Escúpemelo, no intentes tragártelo Qué rico es el tiempo que marca tus pasos cuando vas pisando Y si quieres piensa lo que estamos creando Que si sientes el ritmo te invito a escuchar lo que viene sonando Muéstramelo, sé que estás deseándolo Que me mata el estar cerca tuya y te quedes mirando Si te atreves muérdeme, que me dejes temblando Y que sienta el calor del bocado que has dado y dejarte sin vos Verte sonreír es apagar el mundo y encontrar el sol En tus ojos Verte desde aquí es sumergirme en las pupilas y el color De tus ojos Piérdeme De la noche al amanecer Y que sienta el sudor de tu cuerpo abrazado a mi piel Si lo sientes búscame La mirada que enseña a ver Que encontremos el punto de inicio y volvamos a enloquecer Verte sonreír es apagar el mundo y encontrar el sol En tus ojos Verte desde aquí es sumergirme en las pupilas y el color De tus ojos DTa dada 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 d Verte sonreír es apagar el mundo y encontrar el sol en tus ojos Verte desde aquí es sumergirme en las pupilas y el color de tus ojos ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Vamos todos juntos, con loco Muchas gracias